Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy abrimos estas tres figuras de la nueva wave de Spider-Man Across the Spider-Verse de Marvel Legends Y entonces acá tenemos a Joby Brown más conocido como el Spider-Punk, también tenemos a Miles G. Morales como el Prowler Y por último acá tenemos a Pavitar Prabhakar, creo que así se pronuncia, disculpen, este es más conocido como el Spider-Man India Y por todo el video, así es como le voy a llamar, no quiero estar pronunciando Pavitar Prabhakar todo el día Y esto creo que es una referencia a Peter Parker, pero entonces durante todo este video le vamos a llamar Spider-Man India Y creo que estas son las únicas figuras que voy a comprar de esta wave, en mi opinión son las únicas que valen la pena Y bueno ya sé que acá el Joby Brown, el Spider-Punk, es un completo repintado de la otra figura Pero acá nos mandan la cabeza sin la máscara Y los que me vienen siguiendo ya desde hace tiempo saben que este Spider-Punk fue una de mis figuras favoritas del año pasado Y obvio que hubiera sido perfecto que este Spider-Punk traiga de accesorio a esta cabeza Pero acuérdense que las figuras salieron primero que la película Las figuras comenzaron a salir creo en marzo y la película salió en junio Aparte creo que en los trailers o material promocional de la película no vimos mucho de Spider-Punk Y si lo vimos estaba con la máscara Entonces como esta figura viene con esa cabeza extra de Joby Brown Y también acá el Spider-Punk fue uno de mis personajes favoritos Por eso decidí comprar esta figura Por eso también creo que vale la pena Y así se ve este blister por acá atrás Acá tenemos un bonito render ahí del personaje de la figura Y acá están todos los personajes de esta Wave Acá el Miles Morales y Spider-Web no me llamaron la atención Yo ya tengo las versiones S.H. Figuarts Lo mismo pasa acá con este Miguel O'Hara Spider-Man 2099 Yo ya tengo la versión S.H. Figuarts Y si ya sé esa cabeza no es de lo mejor Pero no quería comprar otra figura Y acá este Peter Parker Pensé en comprarlo De repente a ver me animo Y acá el Miles G. Morales, el Prowler Si lo necesitaba Yo no tengo ninguna versión de este personaje Aún no he conseguido esta versión Y esta figura creo que se ve muy bien Ahí me encanta el diseño del personaje Especialmente ahí esas manos Y la figura por la cual estoy más emocionado Es acá el Spider-Man India Me encantan esos colores También creo que tiene un bonito diseño Entonces acá tenemos al Hobby Brown Spider-Punk de Marvel Legends Como lo vimos en esta escena de Spider-Man Across the Spider-Verse Que personalmente a mí me gustó mucho más Que Into the Spider-Verse Y como pueden apreciar Esta figura es un completo repintado de la primera versión Aparte de la pintura Debe haber algunas mínimas diferencias Empezando ahí por el reloj Que usan ahí para viajar por el multiverso Aunque eso bueno se puede considerar un accesorio extra De ahí creo que la gran mayoría de los detalles en el cuerpo Son exactamente los mismos de la primera versión Y ahora acá nos vamos a acercar para ver esta cabeza Y ese esculpido yo creo que se ve muy bien Todos esos detalles Hay los aretes Los piercings El piercing en el labio Hay los aretes en la oreja Y acá ya le hemos puesto esta cabeza Al cuerpo de la primera versión Es exactamente lo mismo Excepto por los colores También se ve increíble Y más adelante en el video Ya la vamos a estar comparando Con la versión SH Figuarts Todas las partes de color morado Han sido moldeadas en plástico de ese color Y lo mismo podemos decir De todas las partes en color negro Acá su chaleco es donde tiene más detallitos Y obviamente que le han pintado todos esos broches Ahí por acá atrás miren todo eso Y acá en la primera versión No le pintaron esas partecitas ahí Ahí podemos ver un gato Si no me equivoco Y por ahí a ver no estoy seguro Lo que dice Creo que dice Sanción Sanción Y esta figura por supuesto Que también tiene todos esos detalles De púas De cierres De cadenas Correas Por ejemplo esta de acá En la parte superior del bíceps Le han pintado ahí las púas Mientras que en esta Ahí como que se olvidaron de pintarle Solo le pintaron por acá adelante Y acá atrás nada Y por acá tenemos la maquinita Que les permite viajar Ahí por el multiverso Algo que la primera figura no trajo Y acá quería mostrar Algunas otras diferencias Que mayormente son en pintura Por ejemplo acá La primera versión Le pintaron esos diseños ahí También encontramos diferencias Acá en el cuello En el pecho Ahí les han pintado Diferentes diseños Y esas diferencias También las podemos encontrar Aquí en el antebrazo Acá en este otro brazo Creo que se pueden notar mejor Y por ejemplo Acá en las manos De esta nueva figura Tampoco le han pintado Ese diseño Acá en la pelvis Acá este primer spider punk También tiene ese diseño Mientras que La nueva versión No lo tiene Y entonces ahora Acá hemos traído A la versión SH Figuarts Figura que lamentablemente No le hice un unboxing oficial Simplemente lo abrí En un video corto Y este spider punk SH Figuarts Es claramente superior Tiene más detalles Mejor pintura Obviamente es de mejor calidad Figura que está A un promedio De 80 dólares A la versión SH Figuarts Le han pintado Hay unos bonitos diseños En el pantalón Algo que las versiones De Marvel Legends No tienen Y yo creo que eso Se ve increíble Y si hablamos Del esculpido De la cabeza Y del rostro Yo creo que ahí Si les daría un empate Creo que me gusta Un poco más Cómo se ve La versión Marvel Legends Pero por ejemplo Pero por ejemplo Me gusta más Cómo se ve el cabello De la versión SH Figuarts Creo que el rostro Acá de la Marvel Legends Me gusta un poquito más Pero hay que acordarnos También que durante la película El estilo de la animación Del arte Cuando aparece este personaje Cambia constantemente Entonces estoy casi seguro Que el spider punk Ha hecho estas dos expresiones Se ha visto De estas dos maneras Y entonces Así se ve El Hobby Brown Sosteniendo su guitarra Que también es exactamente Lo mismo Al de la primera versión Y al igual que la otra figura Este spider punk Nos trae una mano Ahí para agarrar el traste Y una mano Sosteniendo un pick Una uña de guitarra Y por último Nos viene ahí Con una mano Para tirarte larañas Entonces creo que Si no tienes la versión SH Figuarts Si no le compraste Una cabeza custom A tu spider punk Entonces Definitivamente Que te recomiendo Esta versión Y este prowler Nos viene con las manos Haciendo garras Ya puestas Eso se ve increíble Nos viene con una mano Ahí como para agarrar Accesorios Y una mano Haciendo puños La figura Nos viene con la cabeza Sin la máscara Ya puesta Y también nos viene Con una cabeza Con la máscara Y por último Acá tenemos este accesorio Que vendría a ser Como una mochila O algo así Ahí para guardar Sus armas Si no me equivoco Y esto de acá No sale Entonces No estoy seguro Que es Ahí veo como una especie De flecha Entonces acá tenemos Al prowler El Miles G. Morales De la Tierra 42 Y esta figura Yo creo que se ve muy bien Tiene un gran diseño Tiene detallitos Esculpidos Así pintados Y pintados por todas partes Y me encanta Como se ven Esas guanteletas Ahí con esas garras También ahí Ya le hemos puesto Su único accesorio Esa especie de mochila De donde salen Ahí esas flechas Y esta figura Parece no tener Muchos puntos De articulación Y yo creo que Eso tiene que ver Con el diseño Del personaje Entonces ahora Veamos acá La figura De cerca Y vamos a empezar Ahí con las zapatillas Miren ahí Los detalles La bonita pintura Miren ahí Ese bonito diseño En color naranja Tiene ahí Bolsillos Que han sido esculpidos Su correa Ahí tiene Varias cartucheras Y acá Estos dos del medio No estoy seguro Que son Pero ayudan Ahí en la estética Acá la chaqueta Es de jebe De goma Y tiene ahí Un poco de detalles Ahí del cierre Ahí en el pecho Le han pintado Su símbolo Del prowler Y también Le han esculpido Esas correas Que se ven muy bien Por acá atrás La chaqueta Tiene algunos detalles De arrugas Y esto sí Lo han moldeado En plástico De ese color Acá en el brazo También podemos ver Un poco de detalles Ahí de arrugas De la chaqueta Es una figura Pingles Tiene acá también Unas coderas Con esa bonita Pintura plateada Y como mencioné La guanteleta Ese antebrazo Todo eso Se ve increíble Las garras Están bien detalladas Todo eso Me gusta mucho Acá su accesorio Parece tener Ese mismo color Y acá las flechas También tienen Un poco de detalles Y una de las mejores Cosas De esta figura También es Esa cabeza Ese esculpido De rostro La pintura Se ve muy bien Especialmente Ahí en los ojos En los labios Y la pintura Y el esculpido Del cabello También se ve Muy bien Ahí ese shading Ahí sus trenzas Esto de acá Si está bien Bien chévere Y no sé Qué pensar De esta expresión Más que una expresión Malévola Veo un poco De tristeza Más que todo Ahí en los ojos Y de una vez Analicemos La otra cabeza La cabeza Con la máscara También está Bien detallada También tiene Una bonita pintura Especialmente Acá esos detalles En los ojos Acá las trenzas Y toda esta parte De arriba Es exactamente Lo mismo Al de la otra cabeza Creo que va a estar Difícil escoger Con qué cabeza Lo voy a dejar En su display Porque las dos Se ven increíbles Y acá Miles G. Morales Está midiendo Un poquito Más de 14 centímetros Entonces ahora Veamos qué tal Se mueve esta figura Ahí la cabeza Puede girar Completamente Para arriba Ahí es lo máximo Para abajo Ahí es lo máximo Y para los lados A ver Muy bien También ahí Esta figura Viene ahí Con el double ball joint Como pueden ver Ahí no tiene Articulación mariposa Pero nos permite Ahí Rotación completa Ahí 90 grados Muy bien No tenemos Articulación En la parte superior Del bíceps Pero esta articulación Acá nos permite Girar el brazo Single joint Acá en el codo Y acá la guanteleta No puede girar Pero las manos Sí pueden girar Ahí muy bien Nos permite hacer Este movimiento Acá en el torso Tiene el lap crunch Y Así se ve medio raro Eso no se ve muy bien Que digamos A ver Para adelante Tampoco se ve muy bien Ahí le sobresale Todo eso La figura Así nos permite Acá mover la cintura Ahí podemos hacer El split Para las patadas Para adelante Ahí es lo máximo Para atrás También tiene buen rango Tenemos articulación En el muslo Doble articulación Pingles En las rodillas No tenemos articulación Acá en la bota En la canilla Y acá el pie Nos permite hacer Este movimiento Ahí para las zonas laterales También muy bien Y esta figura Sí me ha gustado mucho Definitivamente Que te la recomendaría De repente Sufre ahí un poco En articulaciones Pero igual nos va a permitir Hacer varias poses dinámicas Entonces definitivamente Lo mejor de esta figura Son esas guanteletas Con las garras Y esas dos cabezas Y ya existe una figura De este personaje Es esta de acá Que pueden estar viendo Que tiene ahí Su traje de tela Yo pensé en comprarla Al final la dejé pasar Especialmente cuando anunciaron esta Pero creo que si voy a comprar una Sería la versión de Sedge Figuarts Cuando la saquen Y ahora acá lo tenemos Al lado del Miles Morales Pero esta es la versión Sedge Figuarts Yo lamentablemente Ya no tengo la versión De Marvel Legends Hay algunas figuras Que sí tengo el personaje Pero en diferentes marcas Como por ejemplo Iron Man Lo tengo en Sedge Figuarts En Marvel Legends También lo tengo En ZD Toys Otras versiones De Spider-Man También lo mismo Los tengo en Marvel Legends Sedge Figuarts Pero con este Miles Morales Yo creo que con una figura Es suficiente para mí Y qué mejor que quedarme Con la mejor versión Y normalmente Las Marvel Legends Son un poquitito más altas Que las Sedge Figuarts Y eso de que son consideradas En la misma escala Pero en este caso El Prowler Marvel Legends Está más pequeño Y ahora acá tenemos A este Prowler Al lado de algunas De mis otras figuras De Spider-Man Across the Spider-Verse Y este Spider-Man Nos trae una cabeza Con la máscara La figura vino Con la cabeza Sin la máscara Ya puesta Nos viene con un par de manos Para agarrar accesorios Nos viene con una mano abierta Y una mano haciendo puños Y yo creo que acá Su aparatito Para viajar por el multiverso También se puede considerar Un accesorio extra Acuérdense que esto Lo podemos sacar Y por último Acá tenemos este accesorio Que es su tela araña Y viene con esta especie De Yo-Yo En verdad Ahí encontré Diferentes nombres No sé cuál es El nombre exacto Ahí de este aparatito Y esto se ve muy chévere Ahí las telarañas Están bien detalladas Y entonces acá tenemos Al nuevo Spider-Man India De Marvel Legends Pavitar Prabhakar Y esta figura Se ve increíble Definitivamente Es mi favorita De las tres Que hemos abierto El día de hoy Las proporciones Todos los bonitos Detalles de pintura Los colores Todos esos detalles Que han sido pintados Ahí El símbolo De la araña El esculpido De la cabeza También creo que Se ve muy bien Y algo muy interesante Esta figura Creo que son Sus articulaciones Como pueden apreciar Esta figura Tiene el corte En el diafragma En el torso Y esta figura Tiene ahí El ball joint En la cintura Algo que es raro En las Marvel Legends Eso se puede ver más En las S.H. Figuarts O las Mafex Entonces veamos A este figurón De cerca Y miren ahí Esa bonita pintura En el pie Esto en color dorado También se ve muy bien También está bien Esculpido Como pueden ver Ahí la figura Es pingles Y miren ahí Esa bonita pintura Acá esto que tiene En la cintura También tiene ahí Algunos detalles De arrugas Y acá en el torso Miren ese bonito Diseño De la araña Con esa bonita Pintura Me gusta Como brilla Como refleja La luz Ahí podemos apreciar También el corte En el diafragma Que permite Este tipo de movimiento Ahí permite El pivoteo Por acá atrás También le han pintado El símbolo De la araña También se ve muy bien Al brazo También le han pintado Ahí algunos Bonitos diseños Esta parte En color dorado Tiene una Bonita pintura Y miren acá Este detalle Que vendría a ser Una especie De tatuaje En jena Pintura en jena También lo tiene Acá En las manos Y miren acá Este brazalete No se ve tan bien Como esta parte En color dorado Porque creo que Lo han moldeado En plástico De ese color Y acá esta pieza En el antebrazo Parece que ha sido Moldeada En ese color Tiene ahí Algunos detalles Que le han esculpido Y le han pintado Ahí en color dorado Lo que vendría a ser Otro brazalete Si no me equivoco Y este es el brazo Donde tiene el aparatito Ahí para viajar Por el multiverso Acá en el cuello También podemos apreciar Que le han pintado Unos detalles Para que parezcan Telarañas Y el esculpido Del rostro También se ve excelente Ahí tiene una bonita Pintura especialmente Ahí en los ojos La boca Tiene un bonito esculpido Al igual que el cabello También se ve muy bien Su cinta en la frente También tiene ahí Unos bonitos detalles De arrugas Y la cabeza Con la máscara No se queda atrás También tiene una bonita Pintura Un bonito diseño El cabello También está Bien esculpido Y acá El Spiderman India Está midiendo Unos 14 centímetros Y medio Entonces veamos Esas articulaciones La cabeza Ahí puede girar Completamente Para abajo Ahí es lo máximo Para arriba Parece que ahí Es lo máximo Esta figura Tiene ahí El double ball joint La figura No tiene articulación Mariposa Y acá El brazo Puede hacer Una rotación Completa Ahí los 90 grados Tenemos articulación En la parte superior Del bíceps Doble articulación Pingles En los codos Acá las manos Pueden girar Ahí Y podemos hacer Este movimiento Y mientras que Con esta mano Podemos ir Para adelante Y para atrás Con esta mano Tenemos articulación Para los costados Entonces puede hacer Esto Acá en el torso Tenemos la articulación Con el corte En el diafragma Que nos permite Girar Ahí Nos permite Pivotear Como mencioné Esta figura Tiene el ball joint En la cintura Acá las piernas Nos van a permitir Hacer el split Para adelante Para las patadas Ahí es lo máximo Para atrás Ahí es lo máximo No hay articulación En el muslo Pero acá Arribita De la rodilla Nos va a permitir Girar Y también tenemos Doble articulación Pingles Ahí Muy bien No hay articulación En la canilla En la bota Y acá El pie Nos va a permitir Hacer este movimiento Y moverlo Ahí más o menos A las zonas laterales Como que puede girar Ahí muy bien Y entonces Acá le hemos puesto Sus otras manos Ahí su mano abierta Su mano extendida Como parando Ahí un bus O algo Deteniendo Lo mejor dicho Traté de posarlo Haciendo algo Más o menos Así Pero lamentablemente No puede encontrar El equilibrio Y también acá Le puse su mano Ahí haciendo puños Y ahora Ahí le hemos vuelto A poner sus otras manos Para que pueda sostener Ahí Esa tela araña Con su yoyo Y ahí nos podemos Poner un poco creativos Con lo que podemos Hacer con la figura Y este accesorio Lamentablemente No es muy grande No es muy largo Y no se mueve No hace mucho En verdad Solo lo puede sostener Y como les digo Entonces ahí va a tocar Usar nuestra creatividad Para ponerlo En diferentes poses Y ahora por último Quería poner esta figura Del Spider-Man India Al lado de algunas De mis figuras De Into the Spider-Verse Y Across the Spider-Verse Entonces acá Tenemos a estas Tres figuras De la nueva Wave De Spider-Man Across the Spider-Verse De Marvel Legends Y a mí Las tres me gustaron mucho Pero si te tuviera Que recomendar Una sola Definitivamente Te tienes que llevar Al Spider-Man India Ya sé Seguro vas a esperar Por la SH Figuarts Pero por ahora Por 25 dólares Te puedes llevar A esta figura Que se ve increíble Y si vas a escoger Dos figuras Por supuesto Que te tienes que llevar Al Spider-Man India Y a Miles G Morales El Prowler También está muy chévere También está Bien detallado Bien colorido Esas garras Se ven increíbles Y si eres fan Del Spider-Punk Como yo También te recomendaría Esta figura Que viene con la cabeza Sin la máscara Para la primera versión Que salió Del Spider-Punk Creo que Si no le compraste Una cabeza custom Si es que no tienes La versión Es SH Figuarts Yo creo que Si vale la pena Esta nueva figura También se ve bien Está bien esculpida Tiene bonitos detalles Hay de pintura Detalles que le han esculpido Lamentablemente Es exactamente El mismo molde A la primera versión Excepto por ahí Algunos detallitos Uno que otro Por ahí Pero tiene ese bonito Color morado Como lo vimos Ahí en una de las escenas De la película Y por eso Para mí Creo que también Vale la pena Y como mencioné No creo que vaya A conseguir El resto de las figuras De esta Wave De repente Ahí me animo Por el Peter B. Parker Pero no estoy seguro Creo que Para mí Con esto es suficiente Y como ya saben Seguro van a salir Las versiones SH Figuarts Ya anunciaron La versión Del Spider-Man India Y estoy completamente seguro Que van a sacar La versión del Prowler Entonces Cuando salgan Estas figuras También las estaré Consiguiendo Pero por ahora Estoy muy contento Con estas versiones De Marvel Legends Entonces Bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Estima ¡Gracias!